Queridos amigos del Colegio Interamericano de Radiología, les habla Pablo Sofias, de Santiago de Chile, y tengo el placer de venir a nuestro 25º webinar mensual en esta oportunidad sobre un tema muy interesante para todos los radiólogos generales y radiólogos que hacen abdomen, como son las lesiones quísticas y pseudoquísticas del riñón. Hemos vivido esa difícil situación en la cual no tenemos claridad si una pequeña lesión renal es un quiste o no lo es, si capta o no capta contraste, si es un quiste complejo o un quiste simple, si es una neoplasia que se presenta como un quiste, en fin. Creo que son situaciones diarias que pueden parecer no muy complejas, pero que a veces nos dan algunos dolores de cabeza. Creo que después de este webinar todos podamos tener más claridad sobre estas patologías. En esta ocasión nos acompañan dos distinguidos profesores. En primer lugar nos va a hablar la doctora Juana Vallejos, quien trabaja en el Hospital Universitario San Ignacio, en Colombia. Ella es docente también de la Universidad Javeriana. Y nos va a hablar de lesiones quísticas del riñón, características de maldignidad o maldignidad. Y a continuación tenemos al doctor Sergio Lucino, de Argentina, de la ciudad de Córdoba. El doctor Lucino es el jefe de radiología del famoso Instituto Oulton de la ciudad y también docente de la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina. En la enfermedad poliquística renal y de algunos avances en diagnóstico y en terapia y cómo las imágenes pueden contribuir a aquello. También quisiera invitarlos a estar muy atentos al próximo webinar que será anunciado en los próximos días del mes de diciembre. Con lo cual esperamos a ver el año con interesantes presentaciones. Sin otra cosa que decirles, los invito a disfrutar entonces de nuestro viejísimo quinto webinar sobre lesiones quísticas y pseudoquísticas del riñón. Hasta pronto. Buenas noches. Mi nombre es Juana María Vallejo. Yo soy radióloga y trabajo en Bogotá, Colombia. Tengo alta experiencia en resonancia magnética corporal y musculoesquelética. Agradezco al CIR por la invitación a esta conferencia. Hoy les voy a hablar de quistes renales. Son todos benignos. Entonces, en los objetivos de la conferencia voy a hablar de algunas definiciones que son importantes de la técnica de los estudios, de las técnicas de imágenes. Vamos a hablar de la terminología OSNIAC. Vamos a tener algunos casos interesantes y al final conclusiones. En cuanto a la introducción, los quistes renales son muy frecuentes, principalmente en pacientes mayores de 50 años. Se cree que el 50% de los pacientes de 50 años tienen quistes renales. La mayoría son detectados en estudios realizados por otra indicación, bien sea por trauma, por dolor abdominal o por estadificación de otros tumores. La ventaja es que la mayoría son benignos, siendo los más frecuentes los quistes epiteliales, los nefromas quísticos de los oncocitomas. Y el 5% de los tumores primarios renales son quísticos y ahí es donde venimos nosotros a jugar en esta conferencia. Los más frecuentes son el carcinoma de células claras, el carcinoma papilar, el carcinoma quístico multilocular y el carcinoma celular renal mixto. Cabe anotar que de este 5% de los tumores primarios que son quísticos tienen un curso más benigno, más indolente. En cuanto a la técnica de los estudios de imágenes diagnósticos, tenemos el TAC por elección. Lo ideal es tener las cuatro fases, la fase simple, la fase corticomedular, la fase nefrográfica y la fase excretora. Pero como les dije anteriormente, la mayoría de estudios los piden por otra patología, entonces muchas veces no vamos a tener estas fases. Lo ideal es que por lo menos tengamos la fase simple, la fase nefrográfica, para poder ver el realce de las lesiones. Adicionalmente, en la fase corticomedular, como es una fase muy arterial, muchas veces las lesiones que son corticales se van a oscurecer y no las vamos a visualizar tan claramente. La técnica de la resonancia, hacemos las secuencias básicas, T1, T2, T1 con supresión de grasa, un gradiente de ECO T1 en 3D con supresión de grasa pre y post contraste. Y tenemos otras alternativas, como son la difusión y las técnicas de urografía por resonancia magnética, que aunque no están incluidas en la clasificación Bosnia 2019, de acuerdo al paciente se pueden utilizar. Lo más importante de la resonancia magnética es esta técnica, que es la técnica de sustracción. Es un postproceso matemático que se hace después de adquirir las imágenes, en donde vamos a anular la intensidad de señal en las secuencias pre-contraste de la intensidad de señal en las secuencias post-contraste, y por lo tanto nos va a dar una imagen en sustracción. Esto quiere decir que en esta secuencia, o en esta imagen de sustracción, lo que se vea hiperrealzado es realmente contraste. ¿Cuál es el problema de esta técnica o de este postproceso? Que debemos tener parámetros de adquisición idénticos en la fase pre y post-contraste para evitar los artefactos. El paciente no se debe mover, no debe respirar, y debemos tener un punto exacto para realizar la medición. Puede tener algunos artefactos que se van a ver como líneas hiperintensas en la periferia de la lesión, y hay que estar pendiente de ellas porque a veces los podemos obviar y simplemente decir que es un artefacto y no necesitamos hacer más cosas. Pero muy importante, la secuencia de sustracción en la resonancia magnética para lograr principalmente lesiones, obviamente que son hiperintensas en el T1, que en el contraste no se van a ver tan hiperintensas por el realce del pánico adyacente, pero no vamos a saber si hay realce o no. Entonces, cuando evaluamos una lesión quística renal, vamos a hacer tres preguntas, o mejor cuatro, yo le añadí una pregunta más, y la primera es un quiste renal, la segunda es suficiente la imagen para caracterizar las lesiones renales, es un absceso o un divertículo renal, ya que estas lesiones no van a estar incluidas en la clasificación de Bosner 2019, y finalmente, ¿qué más hay por hacer? ¿Por qué incluir esta pregunta de qué más hay por hacer? Porque no todas las lesiones van a tener un patrón estructurado que van a entrar dentro de la clasificación Bosner 2019, o de algunos pacientes que necesitemos hacer otras cosas adicionales. Entonces, definiciones, más aquí estica de la línea en ultrasonida, todos conocemos, una lesión anicoica o hipocóica, redondeada y indefinida, paredes delgadas, insectos en su interior. Lo más importante de las lesiones en ecografía es valorar el refuerzo acústico posterior, ya que hay muchos tumores renales que también se van a ver hipoecóicos, pero no van a tener el refuerzo acústico posterior. Este método no está muy bien establecido en las clasificaciones de Bosner, pero sin embargo, todavía se sigue utilizando cuando hay dudas en los otros métodos de imagen si la lesión es sólida o esquística. Se está utilizando, o se utiliza en algunas instituciones, la aplicación de medio de contraste, en la cual vamos a ver el realce de los septos. Esto ha tendido a sobreestadificar las lesiones comparativamente con el TAC y con resonancia. El TAC, método de imagen por excelencia, son muchas las terminologías que vamos a ver en el TAC para las masas quísticas benignas. Sin embargo, aquí resumí las más importantes que tenemos que tener en cuenta siempre que estemos al frente de una masa quística. Entonces, quiste, una lesión quística es cuando menos del 25% de la lesión realza con el medio de contraste. Es decir, si tenemos una lesión que el componente sólido es de más del 30%, ya no hablamos de una lesión quística. Lesiones quísticas que midan en los estudios simples entre menos 9 a más 20 unidades Hounsfield son lesiones quísticas benignas, lesiones hiperdensas que en el estudio simple tengan una medición de más de 70 unidades Hounsfield, también se consideran masas quísticas benignas, y que el realce del componente sólido sea de menos de 20 unidades Hounsfield. Entonces, si algo, el componente sólido, algo puede realzar porque es un elemento sólido, pero si realza menos de 10, se dice que no tiene realce. Si el realce es de 10 a 19 unidades Hounsfield, es un realce indeterminado, y si en más de 20, definitivamente hay realce con el medio de contraste. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que como muchas veces los estudios se realizan por otra indicación, sólo vamos a tener una fase portal. Y se dice que en la fase portal se acepta hasta un valor de 30 unidades Hounsfield o menos para decir que es una lesión quística benignada. En la resonancia magnética tenemos algunas definiciones similares, para que sea una lesión quística, menos del 25% del componente que realza, pues debe realzar, y el término de realce en la resonancia magnética varía un poco. El realce es si hay un realce de más del 15% entre el estudio simple y el estudio con medio de contraste. Como les expliqué anteriormente, la percepción del realce en las imágenes se hace en las imágenes de sustracción. Es una percepción porque a veces las lesiones son muy chiquitas, entonces si ustedes perciben que los cetos se están realzando, eso es un realce positivo en resonancia magnética. Otras características de las lesiones quísticas benignas en resonancia magnética es que sean muy hiperintensas, homogéneas, ojo con este término homogéneo, lo voy a repetir durante toda la conferencia porque es muy importante. Similares al líquido cefalorraquidio en T2 o lesiones hiperintensas homogéneas en las secuencias en T1 que van a corresponder a lesiones quísticas con contenido hemorrágico versus proteico. Aquí vemos la típica lesión en resonancia magnética de un quiste, secuencia en T1, hipointensa, secuencia en T2 y en T2 con su porción de grasa similar al líquido cefalorraquidio y una lesión que no presenta realce con el medio de contraste. Vemos nuevamente la utilidad de la sustracción. Miren esta lesión en el T1 hiperintensa en el T1. En el T1 con gradolíneo se ve prácticamente igual, por lo tanto no estamos viendo si sí hay realce o no. En el T2 es una lesión con señal intermedia. Hacemos la secuencia con sustracción en donde esta intensidad de señal se la sustraemos a la intensidad de señal de las secuencias en T1 con gradolíneo. Por lo tanto, lo que llegase a realzar sería realce. En este caso no hay realce. Entonces, clasificación de las lesiones quísticas. Vamos a hablar un poco de la clasificación Bosniak 2019. ¿Por qué se hizo la clasificación Bosniak 2019 si a todos nos iba también con la otra y nos la aprendimos y era fácil? Ha cambiado un poco, no mucho, pero sí hay algunos términos que se acogieron en esta clasificación, como por ejemplo los septos gruesos, delgados, el septo liso, el septo irregular, la pared delgada, la pared gruesa, le dan un significado distinto al Bosniak 2F y al 3. No podemos entrar en detalle a todas estas definiciones en la conferencia porque no nos da el tiempo, pero pues ahí está el artículo que podemos utilizar. Entonces, vamos a hablar un poco de cada clasificación. Clasificación Bosniak 1 es una lesión que, como ya les dije en el TAC, tenga una medida de menos 9 a 20 unidades Hounsfield de pared delgada, sin septos, sin calcificaciones, sin componente sólido, no tiene realce interno, pero ojo, la pared puede realzar. Este es un nuevo concepto comparativamente con respecto a la versión anterior. En este caso la pared puede realzar, pero tiene que ser una pared lisa, muy de alza menor de 2 milímetros. En la resonancia magnética, las lesiones generalmente se clasifican como Bosniak 1, lesiones que son quísticas, homogéneas en la secuencia 62, similares al resto del líquido cefalorraquidio, y el resto tenemos el mismo concepto del TAC. Aquí tenemos la lesión clásica en ecografía hipoecóica, con realce acústico posterior, sin septos en su interior. A esta lesión probablemente no había que hacerle nada más, pero se le hizo un TAC en donde vemos la lesión hipodensa, sin septos, sin realce, con un valor de unidades Hounsfield de 7 milímetros. Entonces está dentro de los valores de menos 9 a 20, perdón, 7 unidades Hounsfield está entre el rango de menos 9 a 20 unidades Hounsfield, se clasifica como un quiste simple. Nuevamente tenemos otra lesión en un TAC con medio contraste, y pueden ser sin septos de pared delgada que realza un poco, miren cómo la pared puede realzar, sin calcificaciones en su interior, y la resonancia magnética, una lesión muy hiperintensa en la secuencia 62, homogénea con una pared muy delgada, sin septos en su interior. Las clasificaciones Bosniak 1, en los reportes los debemos reportarlos como quistes simples, no hay necesidad que pongamos quistes simple en himno Bosniak 1. Además, como hablaba con un amigo esta mañana, los reconocimientos de Bosno reconocen la palabra Bosniak, entonces es más fácil decir un quiste simple. Bosniak 2, características en el TAC, es una lesión que tenga unos septos delgados, delgados quiere decir menor o igual a 2 milímetros, y escasos, 1 a 3 milímetros. Otra característica de lesiones Bosniak tipo 2, son lesiones hiperdensas, que tengan más de 70 unidades Hounsfield en sus estudios simples, lesiones hiperdensas homogéneas, que midan más de 20 unidades Hounsfield en el estudio simple y que no tengan realce con el medio contraste, puede tener calcificaciones, lesiones nuevamente homogéneas, que en la fase portal midan de 21 a 30 unidades Hounsfield, o lesiones muy pequeñas para caracterizar, pero que sean homogéneas también. En la resonancia magnética tenemos los mismos parámetros que en el TAC, sin embargo, se clasifican como lesiones tipo 2, lesiones homogéneas muy hiperintensas en el T2 o muy hiperintensas en el T1. Tenemos algunos ejemplos, lesiones Bosniak 2, lesiones con una pared delgada, única, o sea, tiene un septo menor de, tiene menos de 3 septos, y una pared de menos de 2 milímetros, ojo con esta parte que se ve un poco más engrosada, que simplemente puede corresponder a la corteza renal adyacente. Esta es la misma lesión que ya describí, y estas lesiones en los reportes se deben concluir como quistes simples benignos Bosniak 2. Si quieren poner el Bosniak 2, sí, si quieren decir solo quistes simples benignos, está bien. Otra lesión característica de Bosniak 2, miren una lesión hiperdensa en el TAC, cuyo valor de unidad de Hounsfield es de 77. Ya habíamos dicho que lesiones que midan más de 70 son características Bosniak tipo 2 benignas, no hay que hacer el seguimiento ni hay que hacer estudios complementarios. Generalmente son quistes hemorrágicos o quistes proteicos. Otra lesión en donde tenemos una fase simple y una fase portal, en donde hay un realce de menos de 10 unidades Hounsfield, o sea, ya con eso se caracteriza como un quiste simple, pero adicionalmente en la fase portal mide 30, 32. Acuérdense que lesión que mida 30 unidades Hounsfield en la fase portal, también se caracteriza como una lesión Bosniak 2. Otra lesión característica de Bosniak tipo 2, lesión hiperdensa en el estudio simple de 50 unidades Hounsfield, miren que no llega a los 60 como para decir que es una lesión quística benigna, le hacemos un estudio con medio contraste y miren que no realce. Listo. Bosniak tipo 2, C, F, estos son los que más dolores de cabeza nos dan. La F quiere decir de follow, o sea, son lesiones que están entre el Bosniak 2 y el tipo 3, entre el 2 y el 3, que se deben seguir y ya vamos a ver las características. Entonces son lesiones que tienen pared lisa, un poco engrosada, pero de 3 milímetros que realza con el medio contraste. Acuérdense que en el Bosniak 2 la pared era de 2 milímetros, en el 3 es de 3 milímetros. Puede tener algunos septos mínimamente engrosados de 3 milímetros, uno o más, o muchos septos finos, pero menores de 2 milímetros de 4 o más. En la resonancia tiene las mismas características, pero incluimos una masa heterogénea, miren que ya no es homogénea, heterogénea hiperintensa en las secuencias en T1. Aquí tenemos característica, lesión, multiquís, o sea, una lesión con muchos septos. En su interior hay unos delgados, pero miren aquí este componente superior es un septo más grueso y una pared más gruesa que realza con el medio contraste. No lo podemos clasificar como un Bosniak 2 porque sus septos son gruesos, pero tampoco es un Bosniak 3 porque no tiene engrosamiento obtuso de las paredes ni nada característico. Otra lesión, un Bosniak 2F, con septos gruesos de 3 milímetros, no son mayor de 4 para un Bosniak 3, pero tampoco son de 2 para un Bosniak 2. Puede tener una calcificación que generalmente es un poco irregular y sus paredes son engrosadas, pero miren que no hay lesiones nobulares en su interior. Y en la resonancia magnética, esta es una lesión característica, lesión hiperintensa en las secuencias en T1, pero heterogénea. Miren que esta lesión es muy heterogénea, por lo tanto, obviamente no es homogénea, la clasificamos como un Bosniak 2F, o sea, necesita seguimiento y o estudios complementarios. En los reportes debemos concluir las lesiones 2F como masa quística renal Bosniak 2F. Esta es otra lesión 2F, miren que son lesiones que ahora se nombran muy pequeñas para ser caracterizadas. Si la lesión es homogénea y es muy pequeña para ser caracterizada, es un Bosniak 2, pero miren que esta lesión es heterogénea en el estudio de TAC, heterogénea, pequeña para ser caracterizada, por lo tanto, le hacemos una resonancia magnética, secuencia en T2 con supresión de grasa, lesión heterogénea, secuencia en T1 precontraste, precontraste, perdón, y postcontraste con unos septos que realzan, se clasifica como una lesión 2F. Las tipo 3 es un poco más avanzado que el 2F, ya los septos son más gruesos, son de más de 4 milímetros, la pared debe medir más de 4 milímetros, y puede o no tener engrosamientos focales con ángulos obtusos con la pared, pero que midan menos de 3 milímetros. Aquí están los septos gruesos, vemos la pared gruesa, pero estos engrosamientos focales de la pared deben medir menos de 3 milímetros, y medimos pues este diámetro, y es importantísimo que los ángulos con la pared sean obtusos para poderlo diferenciar del Bosnia K4. Esta es la lesión típica de un Bosnia K3, es cortesía del doctor Germán Castrillón, es una lesión heterogénea, muy grande, quística, con engrosamiento de sus paredes, y miren que tiene esos engrosamientos focales de los cuales les hablo, por ejemplo este, con ángulos obtusos comparativamente con la pared, que miden más de 4 milímetros, y este es un carcinoma quístico multilocular, donde aquí vemos la patología, que es muy similar a las imágenes que les estoy mostrando. Otras lesiones Bosnia K3, vienen lesiones quísticas heterogéneas, con realce, con regular de sus paredes, más de 3-4 milímetros, igualmente otra lesión de similares características, a veces es difícil determinar si las lesiones son 2F o 3, pero esta por este realce tan nobular y tan irregular, la pusimos como Bosnia K3. Bosnia K4 ya es una lesión de aspecto maligno, tanto en TAC como en resonancia, las características es que tengan uno o más nódulos engrosados con márgenes obtusos, perdón, estos son márgenes obtusos, sí, cualquier protrusión que convexa de cualquier tamaño con ángulos agudos, o sea, esta puede tener las mismas características del 3, que tenga uno o más nódulos con ángulos obtusos, pero puede tener protrusiones convexas de cualquier tamaño con ángulos agudos. Importante que el volumen del realce es lo que más se asocia a la agredecividad, más no la morfología y el grosor de los septos. Aquí tenemos una lesión pequeña, cortesía de la doctora Catalina de Valencia, hipertensa en las secuencias simples, con un nódulo que realza en la fase portal, un nódulo irregular, miren cómo hay ángulos agudos con respecto a la pared, y además tiene algunos septos engrosados. Esta es la resonancia del mismo paciente, donde vemos una lesión muy heterogénea en la secuencia 62, y miren cómo sus septos realzan y su pared realza, con las lesiones que protruyen de cualquier tamaño, hacia adentro la lesión con ángulos agudos, se debe nombrar como una masa quística renal Bosniak 4, y correspondía a un carcinoma de células renales. Miren aquí, claramente podemos ver cómo es las lesiones nodulares que protruyen hacia la luz de cualquier tamaño, con ángulos agudos con respecto a la pared, en un paciente con un carcinoma papilar Bosniak 4. Algo sobre las calcificaciones, no se asocian con malignidad, se deben nombrar, y le ayudó uno un poco para determinar, sobre todo si va a ser una lesión clasificada como 2F o 3, en las lesiones 3 generalmente son más gruesas o nodulares que en las lesiones 2F, en las lesiones tipo 2 puede haber una calcificación muy lineal, muy regular, en el 1 no hay, y en el 4 puede uno tenerlas, pero importante que estas no se asocian con la malignidad, simplemente con la estadificación Bosniak. Aquí también lo mismo los septos, entonces esta es una tabla que ustedes pueden encontrar en la clasificación de Bosniak, importante el grosor de la pared, y en los septos, en Bosniak 1 menos igual de 2, Bosniak 2 menos igual de 2, en el 2F3, en el 3, 4, y en el 4, acuérdense que son lesiones nodulares, el número de septos también es importante porque a partir del 2F son más mayor o igual a 4, el engrosamiento, hay que mirar si el engrosamiento de los septos es liso, si el engrosamiento de los septos es irregular, y si hay nódulos o no, definitivamente la única categoría que tienen nódulos es la categoría Bosniak 4. Como les dije, los septos tampoco se asocian con la agresividad de las lesiones. Aquí tenemos los esquemas de cómo son los septos que ya lo vimos anteriormente, y finalmente la clasificación de Bosniak pues nos va a dar unas recomendaciones finales. Entonces, categoría Bosniak 1, lo nombramos con un quiste simple, no hay porcentaje de malignidad, no hay metástasis, el manejo se ignoran estas lesiones, las Bosniak 2 se deben nombrar en los reportes como quiste simple y benigno Bosniak 2, igual que el 1, sin malignidad, sin metástasis, se ignoran, no hay seguimiento, el 2F se debe nombrar como una masa quística renal, Bosniak 2F, el porcentaje de malignidad es del 25%, no se han reportado a metástasis, y su conducta es seguimiento. Bosniak 3, masa quística renal Bosniak 3, así la debemos nombrar, malignidad del 50%, hay un solo reporte de la literatura que habla de metástasis de este tipo de tumores, y el manejo de seguimiento o cirugía, ya vamos a hablar un poco más de esto, la tendencia actual en pacientes mayores, son pacientes con comorbilidades, es que se haga seguimiento, debido a que si llegaste a ser un carcinoma renal quístico, es un carcinoma que va a ser con bajo potencial maligno, y como les estoy mostrando, muy probablemente no vaya a ser metástasis en el transcurso, a diferencia, pues si es un paciente joven, sí me imagino que considerarán la cirugía. Y por último, la masa quística renal Bosniak 4, 90% de malignidad, se han reportado a metástasis, y la conducta es cirugía. Este es un artículo interesante, en donde estudiaron los quistes, ellos hablan de complejos, aunque ahora en la clasificación de Bosniak, ya no sé hablar de ese término de complejos, pero ellos los llaman complejos, a los quistes que son mayores de 2F o igual, entonces hicieron un seguimiento por 11 años a 416 pacientes, de los cuales el 50% eran 2F, 24% 3 y 24% 4, hicieron cirugía en el 3% los 2F, en el 37% los 3, en el 57% de los 4. Hubo una buena concordancia para clasificar los quistes, los 2F generalmente fueron sobrediagnosticados. La progresión de malignidad de los quistes 2F, y este es un dato importante para el manejo, fue del 4%, pero fue en los primeros 16 meses, entonces eso da un parámetro para saber a cuánto tiempo se deben seguir los quistes 2F, porque no está establecido ni el intervalo en los que se debe seguir, ni cuánto tiempo se debe seguir estos quistes. En la literatura hay muchas diferencias en cuanto a esto. Los quistes 3 y 4 resecados, el 18% fueron benignos, eso nos concluye que todavía hay mucho por trabajar en este tipo de clasificación, y los quistes malignos resecados todos fueron de bajo grado, es lo que les digo de las clasificaciones. Este es un análisis de Kaplan-Meyer para los quistes 2F, en donde si ustedes miran, a través del tiempo, solo bajó un poquito el valor de 1, lo cual quiere decir que no hubo cambios significativos en el tiempo. Otro artículo interesante que salió recientemente en Radiology Europea del 2023, en donde quisieron evaluar, comparar, evaluar y comparar las lecturas de los radiólogos de TAC y de resonancia, a ver si había buena concordancia o no por las mismas lesiones, y encontraron que no hay una diferencia significativa en la sensibilidad de especificidad y la exactitud del Bosniak entre resonancia magnética y TAC. El número de septos y su grosor en la presencia de nódulos se hizo adecuadamente en una modalidad y en otra, y el acuerdo interobservador era sustancial para determinar la clasificación de TAC y resonancia en estas modalidades. ¿Eso qué quiere decir? Que bien sea por TAC o por resonancia, la clasificación Bosniak 2019 nos debe funcionar muy bien. La siguiente pregunta, ¿es suficiente la imagen para caracterizar la lesión? Siempre que vean una lesión que tenga paredes gruesas o septos, hay que demostrar que hay o no hay realce en su interior, así la lesión en el interior te dé una unidad de sábanse y menores de 20 características de un quiste simple, pero miren que esta les siente una pared gruesa, un poco irregular, así que siempre hay que caracterizarla bien sea en contacto con resonancia o en las instituciones donde usan ultrasonido con medio contraste se puede hacer. Entonces, esta lesión, ¿ustedes la seguirían? ¿Le harían algo más o no? TAC simple, lesión hiperdensa con un valor de 77 unidades, espero que la respuesta sea que no, que no se debe hacer nada más, recuerden el valor de cortes de 70, sin embargo, a esta lesión, seguramente no nos creyeron, le mandaron una resonancia magnética en donde vemos esta secuencia en T1, con esta misma lesión, con un nivel líquido, líquido por hemorragia y lo mismo la secuencia en T2 por un quiste hemorrágico. Bueno, esta es otra lesión, miren esta lesión, en el estudio simple, 50 unidades, la dejamos quieta, no la dejamos quieta porque mide 50, no mide 70 y llegó a un realce de 65, entonces, ¿qué hacemos? ¿Eso es realce o no realce? Ya habíamos visto que no es realce, es una lesión indeterminada, acuérdense que si el realce es menos de 10, no es realce, si el realce es más de 20, es realce, pero si está entre 19, como este tipo de lesión, es una lesión indeterminada, por lo tanto, debemos hacer estudios complementarios. Entonces, ¿cuándo se necesitan imágenes adicionales? En el TAC, cuando sea muy pequeña para clasificar, pero heterogénea, o sea, cuando sea un 2F, podemos hacer resonancia, cuando sea heterogénea en el estudio simple, cuando en el estudio simple sea una lesión sólida que mide más de 20, pero menos de 70, cuando en la fase portal mide más de 31 unidades, o cuando sea heterogénea o mal definida en TAC, con contraste exceptos gruesos de más de 4 milímetros. Entonces, aquí, en las recomendaciones, es que para estas lesiones debemos hacer TAC renal dirigido, o sea, con las cuatro fases, y lo mismo en esta última recomendación, cuando la lesión es muy heterogénea en el TAC. Y en la resonancia magnética, cuando debemos hacer estudios complementarios, cuando la señal sea bajo intermedia, las secuencias entre 1 o entre 2 simple, cuando sea heterogénea en T1 o entre 2, o cuando es un estudio que no es caracterizable por el movimiento del paciente o por otras contraindicaciones, hacemos un TAC renal o repetir la resonancia magnética. Miren, esta lesión es un TAC simple con una medición de unidad de Hanfield de 59, no nos da para 70, hacemos la resonancia magnética, T1 con supresión de grasa, y vemos que es una lesión hiperindexa en el T1 homogénea por un quiste hemorrágico o con alto contenido de proteína. La tercera pregunta a la que debemos enfrentarnos cuando hacemos este tipo de lesiones es un absceso a un divertículo. Acuérdense que los abscesos o los divertículos se salen por fuera de la clasificación de Bosniak, no están incluidos. Este es un estudio que me facilitó el doctor Diego Jaramillo, lesión hipocóica en la ecografía, pero miren que tenía un poquitico irregular la pared medial, resonancia magnética hiperindexa en el T2 con este piquito aquí que se da salciando renal y estudio tardío con medio de contraste, vemos cómo esa lesión se llena con el medio de contraste por un divertículo calicial. Este es un caso muy interesante, también cortesía del doctor Germán Castrillón, en donde vemos una lesión hepática muy específica con una lesión renal en el polo superior con cambios inflamatorios alrededor, con septos gruesos. Este paciente tenía un pseudotumor inflamatorio hepático y un absceso renal derecho, también lo sacamos de la clasificación Bosnia. ¿Qué más hay por hacer? Esa es la pregunta que yo me hice y que estoy investigando. Está el TAC de Oloenergía donde cada vez se está utilizando más. La idea es disminuir el pseudorrealce de los quistes en la fase portal en el TAC, verificar si hay realza las lesiones cuando no se cuenta con un estudio simple, por ejemplo. Es útil en las lesiones indeterminadas, o sea, las que realzan entre 10 y 19 unidades Hounsfield, sirve para diferenciar tubores papilares de quistes proteináceos, pero aún nos falta en estudio para poderlos incluir de rutina, aunque yo creo que esa va a ser el futuro no muy lejano. Inteligencia artificial se está utilizando, tenemos varios artículos en donde tanto la inteligencia artificial como los marcadores de la radiópica se están utilizando para ver si las lesiones son malignas o benignas y también llegaremos a eso. Diagnósticos diferenciales, masa hipoecóica que se ve en ecografía, vemos en el TAC una masa sólida que realza intensamente en la fase arterial con el medio contraste con una cicatriz central, vemos la resonancia magnética, la misma masa con un realce en la fase arterial y regular heterogéneo relacionado con un oncositoma, siempre es un diagnóstico diferencial de las masas quísticas renales, paciente de 18 años con fiebre, escalofrío y pérdida de peso, miren la ecografía, tumores grandes, tumores aumentados de tamaño con imágenes hipoecóicas de localización subcortical, miren el estudio de TAC, las mismas imágenes hipoensas con realce de sus paredes, paciente con linfoma. Entonces, ante la pregunta inicial, los quistes renales son todos benignos, podemos decir que definitivamente no. En cuanto a las conclusiones, el TAC es el método más utilizado para las lesiones renales indeterminadas porque nos permite evaluar calcificaciones, tiene mayor disponibilidad, la resonancia magnética es más sensible para el realce, inclusive el realce que es oculto en el TAC por las grandes calcificaciones, se recomienda para lesiones pequeñas menores de 2 centímetros, que son las que generalmente pueden tener pseudo-realce en el TAC por el realce del paredes que más adyacente, es útil en masas hiperdensas en el estudio de TAC para ver si son tubores o si son lesiones con proteínas o con hemorragia. En cuanto a la terminología, recuerden que Bosniac 1 y 2 se ven hablante de quistes y las masas quísticas de 12F en adelante, utilizar siempre Bosniac más alto en la misma lesión, como las lesiones 1 y 2 pueden tener realce, importante utilizar el grosor y el número de cetos para diferenciar E2F del 4, no utilizar términos como quiste complejo y recuerden que la clasificación de Bosniac es solo una guía la cual se puede desviar de acuerdo a cada paciente en particular. Muchísimas gracias. Muchas gracias al Colegio Interamericano de Radiología por presentar esta oportunidad de comentar acerca de una patología muy frecuente de todos los días que es la patología quística renal, pero en particular en este momento nos vamos a ocupar que una que no es tan frecuente, pero sí podemos obtenemos un rol muy importante que es la poliquistosis renal. Entonces nos vamos a ocupar en los próximos minutos acerca de esta patología en la cual los radiólogos tenemos un rol principal. ¿Qué es entonces la poliquistosis renal? Bueno, es una nefropatía hereditaria frecuente, fíjense, tiene una frecuencia de uno en mil en la población general, es transmitida en forma autosómica dominante, es decir que papá o mamá tienen el gen defectuoso, el 50% de la descendencia va a tener el gen defectuoso y ocupa aproximadamente el 5 al 10% de causas de insuficiencia renal terminal y los sitios de hemodiálisis. Hay dos variantes principales, una que es mucho más agresiva que es la PKD1 ligada a un cromosoma denominado cromosoma 16 es el más frecuente 85% y le da promedio de insuficiencia renal de las personas que tienen este gen alterado de alrededor de los 54 años. Diferente es la variante 2 que es el cromosoma 4 menos frecuente 15% y tiene es menos digamos agresiva y le da frecuentes alrededor de los 69 años de insuficiencia renal y termina. ¿Y qué ocurre entonces? ¿Cómo ocurre que se llena de quistes el riñón? Bueno, hay una anomalía digamos en estas células de los túbulos renales genética por supuesto pero que se traduce luego en estos receptores de membrana en una función equivocada ingresando y egresando iones de manera no correcta no reconociendo adecuadamente los límites celulares y eso lleva a la secreción de iones y de líquido y a la formación de quistes originalmente esos quistes son milimétricos por supuesto microscópicos y están vinculados a cada uno de los túbulos pero luego con el crecimiento van se van independizando y conforman una una masa de múltiples quistes más o menos similares se estima que aproximadamente el 5% de las células son las que tienen esta afectación por lo tanto no es digamos tan tan severo por eso no es tan tan global inicialmente pero esa cantidad es suficiente para llevar a la insuficiencia renal terminal en el mediano plazo entonces aquí tenemos la hemodiálisis no hay forma de tener de digamos de alterar la genética de estos pacientes van a terminar necesariamente en el diálisis o eventualmente en un trasplante renal el diagnóstico se basa básicamente en tres pilares un diagnóstico clínico que el más sencillo es que en la familia hay gente con poliquistosis eso por supuesto ayuda muchísimo al diagnóstico ya que los quistes simples y los quistes son extremadamente frecuentes en los seres humanos el segundo en valor y un poco más complejo por supuesto son las imágenes que van a permitir detectar justamente esta masa de quistes que va creciendo lentamente y que va reemplazando el parenchima renal por lo tanto es clave el observar los quistes forma parte de la definición de la enfermedad y finalmente tenemos el laboratorio que es un estudio genético que es complejo es costoso y se hace en general en Latinoamérica en los casos atípicos ¿qué es un caso atípico? bueno el 10% son casos esporádicos se llaman genes saltarines es decir no tiene nadie en la familia y alguien de pronto aparece con esta enfermedad no es lo típico pero ocurre y hay que estar a conocerlo o que las imágenes no respondan a las características típicas que es esto de la nefromegalia bilateral simétrica que hemos visto en el dibujo hace un momento entonces vamos a ocuparnos de las imágenes y el objetivo va a ser entonces cuatro y cuatro conceptos ¿cómo se realiza finalmente el diagnóstico positivo de poliquistosis renal? vamos a ver que hay formas típicas y formas atípicas vamos a ver cómo se realiza la búsqueda una vez que hay una familia detectada en los jóvenes de esa familia y en los familiares ya que el 50% tiene la probabilidad de tener esta patología vamos a seguir el paciente con poliquistosis renal en el transcurso de su vida en búsqueda de complicaciones y finalmente algo que se ha agregado relativamente reciente no hace muchos años es el predecir la evolución de la enfermedad para tratarlo médicamente entonces ¿cómo realizamos el diagnóstico? bueno hemos visto recién el dibujo microscópico como desde la célula tenemos a los quistes y eso se va a manifestar entonces por el aspecto típico ¿qué es el aspecto típico? la afectación renal bilateral esto es clave más o menos simétrica múltiples quistes decenas centenas de quistes y una nefromegalia bilateral ahí tenemos una pieza anatomopatológica un pequeño riñón normal pequeño riñón un riñón normal y riñones inmensamente aumentados de tamaño un caso grande por supuesto no digamos extremo pero importante de poliquistosis bilateral y también puede tener enfermedad extra renal que básicamente es la hepática la más común pero también puede haber en otros órganos como páncreas vaso vesícula vesículas seminales etcétera además la más tenida de las afectaciones que se asocian a esto son los aneurismos intracránicos por lo tanto es un sano consejo por supuesto del urólogo y nuestro el hacer estudiar mediante resonancia magnética el polígono de Willis bueno entonces nosotros debemos hacer ese diagnóstico debemos buscar lo típico o lo no típico de estos pacientes y para eso disponemos del ultrasonido tomografía y resonancia la ventaja del ultrasonido que está disponible que no tiene radiación ionizante que es muy bueno pero tiene dificultad para contar los quistes no quiere decir que vamos a tener que contar siempre los quistes pero vamos a ver que en la búsqueda de la familia joven de un nuevo caso si vamos a tener que contar los quistes y hay cierta dificultad la tomografía computada es excelente tiene una resolución temporal y espacial y densidad fantástica pero bueno emplea radiación ionizante y decimos que afecta también la población joven y vamos a tener que seguirlo el paciente y bueno vamos a alternar o vamos a dejar la tomografía computada por los métodos que no tienen radiación ionizante finalmente tenemos la resonancia que es el método ideal en mayor resolución no hay dificultad con los pacientes con sobrepeso ni con las escoliosis etcétera tiene una excelente visión del riñón el tema es evidentemente la disponibilidad limitada en nuestros países en algunos sectores de disponer de resonancia magnética bueno ¿cómo se clasifica entonces esta poliquistosis renal? hemos dicho múltiples quistes nefromegalia bilateral más o menos simétrica eso define al caso típico y el caso típico que por lejos es el más frecuente es el que luego va a tener el seguimiento y va a llevar necesariamente a la insuficiencia renal por lo tanto recórdemos típico nefromegalia múltiples quistes más o menos similares y un balance entre el tamaño de los quistes los cuales todos contribuyen a la nefromegalia vemos que hay uno que a la derecha el A que tiene mucho menos quistes habitualmente corresponde ya vamos a ver a una de las variantes genéticas y el tipo B que es el más común que es el más agresivo o déficit de cistina 1 y luego en la columna de la derecha abajo está la bibliografía para profundizar están las variantes atípicas estos también pueden llevar a la insuficiencia renal pero bueno en menor grado porque hay un cierto respeto del volumen del paréntesis renal en algunos sectores y así tenemos que es poliquistosis unilateral segmentaria asimétrica es decir mucho más un riñón que el otro todos estos pacientes han sido estudiados genéticamente y poseen la poliquistosis renal pero tienen una manifestación atípica mucho menos frecuente y con menor evolución digamos hacia la insuficiencia renal precoz y luego tenemos pacientes que tienen poliquistosis renal y que tienen atrofia renal por diferentes motivos unilateral o bilateral entonces recordemos que es lo típico y que no es lo típico y esto es fundamental en algunos casos de que no es típico puede requerir por supuesto la lectura genética para confirmación entonces forma típica nuevamente que es la que vamos a buscar y la que nos van a derivar la inmensa mayoría de nuestros nefrólogos que trabajan con nosotros o que derivan nuestros pacientes y hemos visto entonces lo que hemos dicho múltiples quistes nefromegalia todos contribuyen más o menos en forma similar y la simetría en el tamaño de los riñones todo esto va a contribuir al volumen renal individual derecho e izquierdo y el volumen renal total dos conceptos que tenemos que tener volumen renal individual y volumen renal total entonces distribución de manera difusa con sustitución leve a moderada entonces y podemos también hacer la obtención de los cálculos de volumen renal aquí tenemos individual y el volumen renal total dato que va a necesitar vamos a ver el uroló aquí tenemos las dos evoluciones que habíamos hace un momento la tipo A y la tipo B en la poliquistosis con déficit de cistina 1 que es la más frecuente y que es la más agresiva es un hermoso cuadro de Seram obtenido de la biografía de Seram en el que se compara 18 contra 41 años en la poliquistosis tipo 1 y en la poliquistosis con déficit de cistina 2 fíjense como es mucho menos agresivo sin embargo los quistes son bilaterales simétricos todos contribuyen y hay nefromegalia mucho más por supuesto en la tipo 1 ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? bueno quistes simples estamos todos los días vemos quistes simples en la tomografía computada en resonancia y en ecografía por lo tanto constituyen un diagnóstico a veces son escasos y no presentan dificultad pero a veces sí tienen hay un mayor número y vamos a ver cómo hacemos para diferenciarlo hay enfermedad quística adquirida en la insuficiencia renal quistes bilaterales nefropatía asociada al litio y algunos síndromes complejos que se acompañan de quistes como esclerosis tubera sabón y plerlindó mucho menos frecuentes por suerte aquí tenemos entonces el típico quiste simple renal múltiple a veces en los adultos pero ¿qué ocurre? no es en los jóvenes estos son los adultos ¿cuándo? adulto 50, 60, 70, 80 años no tienen complicaciones son todos son todos de la misma forma y en general no tienen ese reemplazo del parénquima renal no obstante si son demasiado numerosos bueno tendremos que prevenir al paciente que haga la consulta urológica que es demasiado numerosos más de 10 en cada riñón allí vamos se plantea quizás la duda y la va a tener que resolver quizás incluso con estudios géneros los otros son los quistes vinculados a la nefropatía por litio bueno el litio es un medicamento que cada vez se consume más porque es un medicamento antidepresivo por lo tanto es un medicamento en Argentina se consume de forma relativamente frecuente y en algunos casos puede llevar a esta pero ¿qué ocurre? son quistes muy pequeños si bien son todos muy parecidos no tienen nefromegalia y la asociada a la insuficiencia renal los múltiples quistes tienen justamente reducción de volumen en vez de nefromegalia entonces hay múltiples quistes pero no está el fenómeno de la de la nefromegalia en 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 tanto que en la poliquistosis sí la nefromegalia es fundamental y tenemos luego dos enfermedades digamos no habituales pero que sí cursan usualmente con lesiones quísticas una es la esclerosis tuberosa por supuesto no es frecuente pero bueno el paciente joven viene por nefromegalia tiene áreas de diferentes densidad debemos hacer el diagnóstico diferencial por supuesto que aquí hay quistes hay tumores como en estos casos hay angiomielipomas es uno de los diagnósticos diferenciales sobre todo en patología inicial y el angiomielipo si se asocia con múltiples quistes en diferentes órganos sobre todo el páncreas fíjense el páncreas de enorme cantidad de quistes pero además en riñones se acompaña de lesiones nodulares sólidas que nos hace sospechar además de lesiones en sistema nervioso central pero digamos las lesiones sólidas tan comunes en personas muy jóvenes ya nos hace un poco excluir no obstante se plantean los diagnósticos diferenciales debemos estar atentos no todos los múltiples quistes van a ser quistes simples o por equistosis pueden haber síndromes complejos también entonces para resumir la forma típica la cual no podemos dejar de conocer entonces y luego tenemos las atípicas es lo que vimos en esta primera etapa múltiples quistes originados en las nefromas comienzan a crecer se independizan y luego generan todo este conjunto de lesiones y abajo tenemos la resonancia entonces bilateralidad nefromegalia similitud más o menos del tamaño de los riñones y de cada uno de los quistes y contribuyen todos en forma solidaria digamos el volumen el aumento del volumen renal bueno ya hemos hecho el diagnóstico del paciente con poliquistosis ya estamos seguros ya hemos descartado todas las otras posibilidades y nos encontramos frente a un caso típico de nefropatía por poliquistosis renal bueno inmediatamente comienza la pregunta que tenemos una típica familia nuestra iberoamericana numerosa en el cual se detecta en una de esas personas una insuficiencia renal por alguna causa no fue diagnosticado previamente entonces inmediatamente surgen las alertas y la familia debe preguntar si nosotros debemos asesorar a la familia y el urólogo lo va a asesorar también a investigarse la familia entonces cada uno de ellos se va a hacer la pregunta tendré evidentemente tenemos que resolver esto las imágenes constituyen un elemento fundamental porque ya dijimos que los estudios genéticos no es tan frecuente al menos por ahora por suerte hay dos dos hermosos trabajos que hicieron dos investigadores sobre la poliquitosis renal Rabin A y Pei en el cual el primero Rabin lo que hizo fue estudiar las las descendencias de estos pacientes diagnosticados y contar dependiendo de la edad un trabajo estadístico muy grande cuántos quistes son debe haber para generar digamos el concepto de que el paciente si tiene o pertenece al 50% de las personas que van a tener precozmente porque no es que nacen con la poliquitosis se va adquiriendo con el tiempo y a lo mejor hay jóvenes adolescentes o adultos muy jóvenes que comienzan a tener la manifestación química y luego lo que hizo Pei fue completar en vez de diferenciar la poliquitosis 1 de la 2 dijo unamos todas las poliquitosis porque el estudio genético es medio complejo no está disponible en todos lados y generemos una nueva línea con sensibilidad y especificidad a partir del cual vamos bueno este estudio está hecho con ecografía dijimos que tenemos alguna dificultad con la ecografía si bien es un excelente método pero bueno hay pacientes de diferente tamaño entonces tenemos las limitaciones son básicamente el PQD tardío digamos en la variante 2 y la frecuencia aquí este simple bueno cómo qué línea trazaron estos investigadores vamos a ver la 2 la de la de Rabina modificada por Pei entonces dijeron bueno entre 15 y 39 años ojo cuidado familiares directos de alguien que tiene poliquitosis probada no estamos hablando de hallazgos de hallazgos incidentales familiares directos por lo tanto alto riesgo 50% riesgo entre 15 y 39 años en la presencia de 3 quistes ya sea en forma unio o bilateral es alta probabilidad con un 81% de sensibilidad de tener la enfermedad entonces ya seguirá un curso diferente de que no lo tiene si tiene entre 40 y 59 años bueno 2 quistes en cada riñón siempre con ecografía sensibilidad 96 fíjense es altísima y más de 60 años siempre familiares de pacientes con poliquitosis renal 4 quistes en cada riñón 97% de probabilidad y esto funciona excelentemente y los nefrólogos los urologos lo utilizan pero bueno dijimos que el ultrasonido por allí es dificultoso pacientes con sobrepeso o edema y a veces no son tan sencillos de observar y sobre todo de contar porque acá sí los tenemos que contar no la poliquitosis clásica sino estos familiares de pacientes con poliquitosis entonces tenemos la posibilidad de la resonancia magnética pero que ocurre la resonancia tiene más resolución y ve más quistes que la ecografía entonces el trabajo que surge es decir bueno sujetos entre 16 y 40 años familiares de gente con poliquitosis renal con más de 10 quistes en ambos riñones son portadores del gen por tanto pertenecen al 50% en tanto que si tienen menos de 2 quistes en los 2 riñones menos de 10 quistes en los 2 riñones lo más probable es que no sean portadores del gen y eventualmente pueden ser donantes para su familia por lo tanto hay una línea y allí tenemos menos de 5 quistes en los 2 riñones es aceptable para ser donante porque bueno en la familia va a haber muchos miembros de la familia que posiblemente tengan la poliquistosis renal y finalmente los casos en los cuales hacemos un estudio y un paciente relativamente de mediana edad sin diagnóstico de familia y vemos más de 10 quistes en cada riñón debemos tener el signo de alarma explicarle al paciente que va a tener que consultar con el nefrólogo para el estudio genético y eventualmente vincularlo a la patología y abrirá un nuevo círculo familiar de precaución bueno hemos visto el paciente hemos hecho el diagnóstico ya hemos estudiado su familia volvemos a nuestro paciente nuestro paciente va a continuar toda su vida con la poliquistosis todavía no se ha erradicado el tratamiento genético por lo tanto durante ese tiempo van a aparecer complicaciones ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes? bueno la hemorragia hemorragia que puede causar dolor puede causar hematuria habitualmente en los quistes alguno puede crecer y generar dolor hemorragia incluso retroperitonio lo más frecuente es que sean intraquísticas fíjense 50% de los pacientes o de los quistes incluso van a tener hemorragia intraquística sobre todo gran parte de pacientes la litiasis en el segundo la segunda causa y finalmente tenemos menos como la infección menos del 10% casi similar a la población general y las neoplasias en las cuales es similar a la población general también por supuesto pueden tenerlo porque tienen células renales evidentemente y de tubulos entonces ¿cómo vamos a hacer estos diagnósticos? lo más frecuente evidentemente es la hemorragia y para eso y la litiasis entonces disponemos nuevamente revisamos los métodos ya no para el diagnóstico ni para la búsqueda de los familiares sino en el seguimiento del paciente que ya tiene diagnóstico nuevamente la ecografía es fantástica pero tiene dificultad para las complicaciones como vamos a ver porque bueno hay muchos quistes generan hiperrefrigencia no es tan sencillo la tomografía computada es fantástica pero ¿cuál es el problema? tiene radiaciones ionizantes y bueno vamos a usarlas fundamentalmente ante la sospecha de litiasis porque es el método de excelencia para la detección de calcio y finalmente la resonancia que es excelente tiene también la dificultad para detectar el calcio entonces vemos que hay cada uno tiene su lugar no es que compiten sino cada uno tiene realmente su lugar vamos a ver una típica ecografía de un paciente con poliquistosis renal fíjense consulta por dolor ¿cómo saber cuál es la lesión? realmente es muy complicado a veces poder decir quizá hay una que es más grande que está con un poco más de ecogenicidad del contenido puede ser reverberancia puede ser hiperrefrigencia puede ser lesión en fin tiene en casos que se puede resolver fantástico líquido perisrenal pero si no la ecografía tiene alguna algún grado de dificultad sobre todo en los riñones con nefromegalia importante luego tenemos acá vamos a ver resonancia y tomografía dijimos resonancia dificultad para ver el calcio pero va a ver excelentemente la hemorragia y fíjense lo proteiforme de los quistes hay quistes blancos negros grises la cantidad de quistes que tienen complicación hemorrágica es abundante realmente entonces alguno de ellos lo que sí podemos descartar es que no haya hemorragia perirrenal severa nos ayuda a confirmar el origen de hemorragia y la tomografía computada que va a ser fundamentalmente útil evidentemente para la lintiasis renal no tan buena para las lesiones hemorrágicas quísticas porque si bien salvo que sea francamente hiperdenso pero sí en la poliquistosis renal en la lintiasis renal perdón finalmente vamos a tener el uso también de la tomografía computada resonancia magnética e infección de quistes pero también a veces no es tan sencillo detectar un tumor pequeño dentro de esta maraña de quistes y de quistes complicados y en algunos casos en el cual el paciente está con fiebre no podemos identificar claramente la zona del absceso disponemos tenemos la posibilidad de disponer de la de la tomografía computada con flúor 18 o el PET digamos el PET con flúor 18 que nos va a permitir resolver los casos en los cuales los métodos simples no pueden llegar al diagnóstico finalmente el paciente lo vamos a seguir no solo para la detección de complicaciones que va a ser la consulta por el dolor o por el sangrado sino para predecir su evolución y esto es relativamente nuevo tendrá 10 años aproximadamente quizás menos ¿por qué? porque surgió un medicamento por suerte tuvimos la oportunidad de participar de los protocolos de un medicamento originado en Japón para poder hacer estos estudios y así tenemos este medicamento se llama Tolbaptan lo van a escuchar nombrar por los urológos y van a tiene la propiedad de reducir disminuir en lentecer el crecimiento de los quistes pero ¿a quiénes le vamos a dar este medicamento que todos tienen efectos secundarios? aquellos en los cuales veamos que existe un aumento del volumen renal significativo es decir el seguimiento va aumentando el volumen renal en forma significativa ya vamos a ver que hay tardes entonces se hizo un estudio de todos los factores que pueden predecir la mala evolución y el único que dio con digamos resultado positivo para poder prevenir fue el aumento del volumen renal no tanto el número ni la precocidad que eso también es un predictor de otro tipo pero sí el aumento del volumen del riñón se acompaña finalmente de la insuficiencia renal entonces el aumento del volumen renal es un indicador de la severidad y predice la insuficiencia renal por lo tanto es un dato que el urólogo nos va a pedir que nosotros le demos ¿por qué? porque va a haber un grupo que va a beneficiarse de este medicamento que va a retrasar varios años el ingreso a la hemodiálisis y o al trasplante renal entonces el único predictor de volumen renal por encima de los datos de laboratorio que ya son tardíos ya cuando el dato de laboratorio cae en la filtrada glomerular es porque el paciente ya está en insuficiencia renal en cambio el volumen renal precede a todos estos indicadores entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a medir el volumen renal tenemos que medirlo y hay formas una muy sencilla es por ecografía más de 16,5 lo cual hemos dicho que por ahí no es tan sencillo medir con tanta precisión en general se tiende más a la tomografía y sobre todo a la resonancia magnética resonancia magnética que lo vamos a hacer con las secuencias tradicionales P2 para ver los kits de blanco y que sean más fácil y luego tomar las medidas de volumen hay tres medidas de volumen básicamente las medidas de volumen por método el ipsoide que utilizamos muchas veces para diferentes órganos en el diagnóstico por imagen entre ellos la próstata ahí tenemos la fórmula pi sobre 6 es 0,52 que utilizamos por largo por ancho por glosorin tenemos el volumen prostático exactamente lo mismo podemos hacer con riñones hay dos métodos más uno se llama Mint Slice propuesto por CRISP que es un consorcio de imágenes radiológicas para predecir justamente y estudiar la enfermedad renal que ahí tienen la fórmula y finalmente la segunda la tercera que se utiliza también frecuentemente el método de planimetría o estereometría en el cual en el tomógrafo vamos a ahora el resonador vamos a marcar los límites del riñón eso se multiplica el área por el espesor de corte y la suma de todo nos permite obtener por supuesto el volumen son tres formas de estas básicamente la primera y la tercera son las que más se utilizan aquí tenemos el método planimetría de estereometría o planimétrico en el cual tenemos la poliquistosis forma automática o semiautomática dependiendo del equipamiento que tengamos permite obtener áreas es decir superficies que multiplicados por el espesor de corte tenemos franjas franjas múltiples franjas o rodajas con volumen y la suma de todo por supuesto nos va a dar el volumen renal otro método que utilizan los nefrólogos frecuentemente es una hoja de cálculo propuesta por la clínica Mayo de Estados Unidos en el cual se puede acceder en forma libre y en el cual se utilizan fundamentalmente justamente para el cálculo del volumen renal y la predicción de patología digamos de evolución aquí tienen el ingreso se pueden cargar los datos ahí les va a proponer entonces cuatro medidas en vez de tres como hacemos con próstata y otros órganos propone medir el deje longitudinal en sagital y en coronal esto es debido a que muchas veces justamente el polimorfismo hace que el riñón tenga cierta deformidad recordemos que estamos midiendo el volumen de cada uno de los riñones por separado y luego lo sumamos entonces vamos a tomar longitudinal coronal y ahí tenemos la tabla que propone la clínica Mayo y en el cual vamos a agregar estos datos obtenidos y ellos aplican la fórmula del elipsoide en el cual el longitudinal toman en dos en sagital y en coronal lo dividen en dos finalmente es muy similar a la que tenemos para los diferentes otros órganos luego le agregan otros factores como por ejemplo la altura del paciente la edad del paciente y con eso lo digamos lo llevamos lo individualizamos con altura y tamaño que es importante y finalmente con todos estos datos es decir los datos volumétricos más la altura y el peso no aplicando digamos finalmente ingresando todos estos datos permite calcular el riesgo que tiene de ser un rápido progresador o que progrese rápidamente o que progrese lentamente esto lo utilizan muchísimo debemos estar familiarizados entonces si cargando los datos de volumen bien tomados bien con mucha atención la altura y la edad del paciente nos va a permitir decir si el paciente está en qué categoría está y si se presume que es un progreso lento o va a ser un paciente que tenga progreso rápido finalmente vamos a agregar otros datos que habitualmente no los tenemos nosotros que es bueno la cretinina el género sí por supuesto la raza y todo esto aplica solamente para los casos típicos para las polititosis típicas que hemos dicho de enfermedad de galia vamos a hacer un ejemplo un hombre latino porque pide raza de edad 50 años de 1 metro 75 de altura con una cretinina de 1 miligramos por decilitro le aplicamos esto al final de la tabla que propone la clínica mayo son una serie de tablitas que van agregando para agregar información tenemos los datos que hemos recabado a nuestro paciente mediante tomografía o resonancia magnética tomado muy a conciencia hacemos el enter final nos va a decir este hombre latino de 50 años se clasifica en 1C por lo tanto está dentro del grupo de los que progresan rápido esto que significa que va a beneficiar de una droga que reduce la velocidad del crecimiento de los quistes y prolonga digamos el ingreso a la insuficiencia renal la hemodiálisis y el trasplante renal acá tenemos un registro típico de nuestros gurólogos nuestros nefrólogos que nos piden entonces fíjense para que no nos genere duda nos dicen quiero que midan esto, esto y esto ¿por qué? porque ellos lo van a llevar a la tabla ya sea por vía planimétrica o por vía del elipsoide lo van a llevar a la tabla para finalmente decir si el predecir si el volumen dependiendo de la edad sexo, raza, etc es rápido progresador o no entonces es un tema clave finalmente para terminar fíjense este es el algoritmo típico digamos una revisión relativa relativamente fresca del año 2020 en el cual fíjense como razona el nefrólogo cuando ingresa el paciente ve la edad mide la la tasa de filtrado glomerular y eso luego le aplica si el paciente es rápido tiene rápida progresión o no y para eso requiere tiene dos métodos un método que es un score que tiene algunas dificultades y si no en general aplican el método de imágenes que si viene un poco más largo tienen mayor certeza y tienen más confiabilidad al menos por ahora y fíjense que las pruebas de imágenes ocupan un lugar primordial en toda esta línea de razonamiento para poder resolver de tal manera que a modo de conclusión y luego de haber presentado esta enfermedad que conocemos todos por supuesto pero darle la importancia que tiene sobre todo el rol nuestro como radiólogos tenemos un valor importante en el diagnóstico el diagnóstico es certeza de poliquistosis en forma típica o no típica esto abre dos posibilidades diferentes tenemos un importante rol en la búsqueda de los familiares sobre todo con ultrasonido o resonancia magnética tenemos valor o importancia en nuestro rol en la detección de complicaciones ya una vez que el paciente tiene su diagnóstico evoluciona en toda su vida va a tener complicaciones porque son muy frecuentes de ellas las dos más frecuentes en la hemorragia y la litiasis por lo tanto vamos a tener que ver estos pacientes y seleccionar el método adecuado y finalmente tenemos un rol clave en el seguimiento de la enfermedad y sobre todo la predicción de la evolución mediante los métodos de resonancia magnética fundamentalmente a través de las tablas del hipsoide o planimétrica y de esa manera nuestro rol como radiólogo va a ser muy colaborativo con el paciente y con por supuesto nuestros amigos urólogos y néfragos bueno muchas gracias por su atención hola juana hola sergio ¿cómo están? muchas gracias hola doctor ¿cómo les va? muy bien muchas gracias a ambos por su magnífica conferencia muy interesante un tema que parece simple pero que nos da bastantes dobles de cabeza en el día a día tenemos unos pocos minutillos para quizás dos, tres o cuatro preguntas voy a comenzar como corresponde por las preguntas que ha hecho el público tengo un par de preguntas Juana para ti una la hace Juan Antonio Hernández y él pregunta luego de diagnosticar un quiste por ecografía imagino que se refiere a un quiste con ciertas características ¿a qué pacientes recomiendan TAC resonancia o urografía descendente? eso pregunta Juan Antonio bueno urografía descendente no no la recomendamos y entre el TAC y resonancia como les mostré pues tienen como las mismas características operativas yo creo que depende del paciente de las contraindicaciones para uno y otro alergia al medio contraste radiación paciente joven paciente más anciano o paciente con alguna contraindicación de resonancia yo creo que cada paciente es individual y debemos escomover el contexto del paciente pero en cuanto a las características operativas tanto TAC como resonancia para valorar una lesión sospechosa en ecografía puede ser cualquiera de los dos perfecto también la pregunta Luis Humberto Beltrán quería saber para la doctora Vallejo también si es válido realizar el seguimiento de quistes Bosniak 2 F o 3 solo con ecografía o siempre hay que usar tomografía no el seguimiento no lo recomiendan con ecografía según Bosniak se hace o con tomografía o con resonancia magnética perfecto estupendo una de las dudas que siempre nos planteamos es el seguimiento como tú dijiste no hay claramente guía sobre el seguimiento lo más típico no sé en el caso de ustedes pero aquí generalmente hacemos seguimiento anual a los quistes que son 2F para arriba no sé cómo lo hacen ustedes también anual sí seguimiento anual por lo menos por tres años o algo así y ya después se va aumentando el tiempo de seguimiento o no se hace más seguimiento si no cambia pero por ejemplo los 2F como vimos en la gráfica el seguimiento a largo plazo es que muy pocos van a variar a diferencia de los 3 y ahí como les hablé está la duda ahorita en si todos los 3 se operan o les hacen seguimiento la tendencia es a que hagamos un poco menos de seguimiento a los 3 sobre todo en pacientes ancianos con comorbilidades que puedan tener complicaciones en la cirugía ellos los urólogos están tendiendo a seguir estos estos quistes en algún momento los 2F si definitivamente se siguen y realmente el porcentaje de malignidad pues aunque es del 25% que no es despreciable ya pues igual los podemos seguir en el tiempo y en el momento en que cambien pues ya tomar alguna otra conducta nosotros en nuestra experiencia no nos ha ido bien con la doble energía como que no ha sido la promesa que se pensaba que iba a ser probablemente tiene que ver con el tamaño de los quistes creo que los quistes pequeños por mucho que tengas dolor de energía el método tiene demasiado margen de error en nuestra experiencia la resonancia magnética en cambio si ha sido un método fantástico para discriminar las características de un quiste sobre todo cuando son pequeños cuando no sabes si es quiste si es sólido si tienes un elemento dentro o no por lo menos veo cada vez más uso de resonancia para para delucidar estos quistes complejos sé que no hay que usar el término pero pero cuando son estos quistes sí, sí igual lo seguimos usando creo que la resonancia sobre todo con las máquinas nuevas que pueden hacer cortes súper finos y son bastante rápidas por lo menos aquí tenemos un TAC con doble energía y casi no lo usamos prácticamente no lo usamos para eso usamos mucho más la resonancia no sé si estás de acuerdo con eso sí, yo también estoy de acuerdo y creo que por ahora la resonancia sigue siendo sobre todo en esas lesiones pequeñitas que les hablaba que son pequeñas para ser caracterizadas que a veces en el TAC uno empieza será que es hipodensa será que tiene realce será yo creo que la resonancia con la sustracción digital es muy buena para ver si hay realce o no yo también creo que la resonancia sigue siendo indicada en esos casos de acuerdo si efectivamente entre uno y otro depende como se dijo el paciente eso es clave si es añoso y la resonancia tiene alguna dificultad no sé salvo que apliquemos secuencias muy buenas muy rápidas si no tenemos dificultad y desde luego para poder hacer que esté en el mismo plano poder hacer la sustracción de todos modos las lesiones pequeñas con el seguimiento sea uno o otro lo que vamos a buscar es el crecimiento así que el digamos el biomarcador más fuerte va a ser que crezca por supuesto que primero puede aumentar el espesor de los de los septos pero digamos el biomarcador clave va a ser el crecimiento y eso un poco lo vamos a ver con los dos métodos tanto uno como el otro si la persona es mayor a nosotros nos resulta más la la tomografía y bueno y si no normalmente el el crecimiento de tamaño es el biomarcador principal correcto Sergio tengo un comentario de de Roberto Miranda que es un colega aquí de Chile te da las gracias por la charla y él da una una opinión aquí dice creo que el volumen renal debe ser parte de la información que va en el informe y no dejarlo en manos del clínico eso eso pone pone Roberto no el volumen claro que lo calculamos nosotros el volumen lo calculamos nosotros ellos los datos se pueden cargar en la máquina de en el software de la clínica mayo ya sea cargando el volumen definitivo o cargando las mediciones de ambas maneras es decir si nosotros le damos el volumen le estamos ahorrando cuatro cargas ocho cargas en realidad el nefrólogo más que contento va a estar y nuestro volumen habitualmente nosotros lo hacemos por vía planimétrica es decir usamos el tomógrafo o el resonador para medir el volumen y no tanto el cálculo de las distancias que es el método del hipsoide método del hipsoide si no sé no tenemos el sol en un lugar que no puedan tener el software de medición volumétrica directa entonces bueno se le da los datos ya sea si lo calculamos nosotros bárbaro y si no le damos los datos al nefrólogo pero si por lo menos al menos digamos darle esos datos mejor aún si le damos el volumen cargado más contento va a estar nuestro nefrólogo claro otra pregunta que es mía creo que mencionaste que no habría diferencia en la incidencia de cáncer en la enfermedad poliquística pero yo a lo mejor es controversial pero yo he leído algunos papers y quizás tú también algunos artículos que dicen que sí la hay que sí hay más incidencia de cáncer hay unos papers que dicen que incidencia incluso incluso no solo en el niño también hay incidencia de cáncer renal y también más incidencia de cáncer en colon y en otros órganos no sé si Juana tiene alguna pena a ver Juana yo lo que leí es eso y bueno un poco era lo compartido con los urólogos y nefrólogos pero Juana a ver qué concepto tienes sí yo leí casos muy aislados que sí aumenta el riesgo de cáncer pero no nada concreto tampoco nada concreto de acuerdo o sea no habría no habría digamos necesidad de hacer algún tipo de screening o seguimiento oncológico sino más bien sino más bien por las complicaciones ¿no? son pacientes que llegan a la urgencia con dolor lumbar y no saben si está infectado no saben si sangró ese es como el contexto que yo veo más aquí ¿no? ese tipo de pacientes exactamente y en ese en ese paciente que llega por supuesto se estudia todo el sangrado cálculo y por supuesto tumor o infección habrá que ver la clínica pero el tumor lo vamos a buscar cada vez que vemos al paciente como todo adulto digamos le vamos a buscar el tumor la búsqueda el tumor renal que casi ya es excepcional que vaya un paciente a cirugía sin haber sido un hallazgo imaginológico yo tengo una pregunta doctor si usted describe yo tengo una usted describe si usted un quiste sospechoso o lo describe aparte lo describe en el mismo informe ¿cómo hace usted el informe de esos quistes que a veces son tantos unos hemorrágicos con sangrado reciente sangrado antiguo bueno ¿cómo organiza usted el informe de esos quistes que a veces son tan complejos para describir? si el paciente viene por digamos por seguimiento habitual o para cálculo de volumen para predecir si va a ser un rápido progresado o no el 50% de los quistes tiene probabilidad de estar complicado es decir salvo que haya alguno que sea extremadamente diferente que nos llame la atención que no sé sobre todo por el tamaño más que por la densidad porque es tan tan variable la densidad ese lo citamos aparte pero si no es tan es tan proteinforme es decir tan tan variable la densidad no tanto los tamaños es decir quizás ahí nuevamente el biomarcador principal sería alguien que sobresalga que sea diferente al resto del entorno de todos los otros quistes sería lo que nos llamaría la atención aquí el biomarcador sería el aumento de tamaño de uno más que el cambio en la densidad no sé porque es tan común que todos estén alterados la densidad o la mitad esté alterado que es muy difícil por ese solo método indicarlo y si no sabemos bueno y el paciente sigue sangrando y no lo sabemos bueno siempre está la posibilidad de búsqueda del tumor con el PET digamos que no es común tenemos pocos casos anecdóticos porque tampoco es tan frecuente digamos pero tenemos casos el caso es nuestro el que mostramos por supuesto de un absceso que no les costaba encontrarlo en un hospital en el universitario o sea un hospital importante no se podía encontrar exactamente el sitio donde estaba el problema dado la dificultad en la tomografía y en la ecografía así que finalmente se sigue en la resonancia vale gracias perfecto perfecto bueno lamentablemente estamos en el tiempo pero quiero agradecerles a vos nuevamente por este magnífico webinar y esperamos verlos pronto en otra ocasión un abrazo bueno muchísimas gracias feliz 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 un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.